Vamos a hablar un poco de seguridad, pero saliendo de la agenda electoral y hablando por ahí un poco más de algunas situaciones de fondo. Por eso estamos en comunicación ahora con el especialista en seguridad, con el director de Belors Group Argentina, el señor Carlos Argentino López, quien ya nos está escuchando. Buenas tardes, López. ¿Cómo le va? Fabricio Mochitoni lo saluda. Hola, Fabricio. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Y bueno, ahí tenemos alguna agendita de temas que nos interesa y que bueno, por ahí es propio hablarlo con profundidad. Yo recordaba hoy que para los bonaerenses en particular, el tema de la seguridad medio empezó instalándose desde el último tiempo del ex gobernador Eduardo Dualde. Y que bueno, que a partir de ahí hubo una serie de reformas en la política de la seguridad provincial, en la policía provincial, en donde hubo avances, retrocesos, cambios, pero sobre todo me da la sensación que ha quedado un poco de confusión en cada caso. Hace un tiempo que nosotros venimos hablando, por ejemplo, de las policías locales, de la municipalización de la policía, como si incluso fueran cosas similares, pero bueno, hay diferencias. Y queríamos saber y conocer su opinión acerca si es factible y conveniente para el sistema de seguridad pública la municipalización de la policía o no. Y en este momento es echarle nasta al fuego, con la situación de los indicadores de seguridad, cómo se van dando, los problemas cómo van floreciendo, la proliferación del crimen organizado, del narcotráfico. La verdad que la policía municipal aparece como una amenaza más al incremento de la corrupción. La corrupción es el gran problema estructural que tiene la Argentina, con lo cual, digamos, todo lo que represente fragmentar o dividir, descentralizar y demás, permite menor capacidad de control, dificulta los controles, dificulta ejercer una acción direccionada. La verdad que en el mundo no hay una tendencia a la descentralización de las fuerzas de seguridad, por lo contrario, la conducción de las acciones de seguridad tienden a unificarse. Hay ejemplos en Latinoamérica que no dieron resultado. Tal vez se quiere importar un modelo sin saber exactamente bien qué es lo que, o cuáles son los impactos que esas modificaciones pueden causar. Fundamentalmente porque creo que la seguridad en la Argentina, la conducción de la seguridad, está en manos de gente que no es idónea, gente que no conoce el tema, que es teórica y que declama, y cree que declamando se solucionan las cuestiones, y la verdad que hay situaciones en las que hay que poner manos a la obra y hacer. No se cuidan a las instituciones, se las desprestigia permanentemente, más allá de que las instituciones están salpicadas también por esto que hablaba de la corrupción, los efectivos, la gente cuando llega a un nivel de conducción elevado en una fuerza, empieza a pensar en sí mismo, se olvida de la cuestión institucional, los ejemplos que vienen de la política no son buenos tampoco. Bueno, pero en todo caso, discúlpeme, por ahí el tema del control hacia la policía es más saludable que es cierto, y yo coincido con usted, que es fragmentar cada vez una fuerza, por ahí si el esfuerzo se pone en cómo controlar, en hacer mecanismos y estamentos de control para evitar que haza tantos casos de corrupción, sería mucho más por ahí digno que estar cada vez separando más y dividiendo más la fuerza policial, en donde si uno habla con un policía, eso habitualmente me pasa, muchas veces ni ellos mismos sienten dónde están parados, sobre qué estructura están parados en el momento que les tiene que hablar, y por ahí muy tironeados con el tema político, como bien decía usted. Cuando los defensores de la municipalización hablan de un esquema de policía de proximidad vinculada con la prevención, ¿pueden tener algo de razón o es parte de todo un equívoco? No, yo creo que no tienen la menor idea de lo que es una policía de proximidad. En principio, digamos, cuando uno los escucha hablar, es como que toman frases o eslogans y los cortan y pegan. La verdad que es así de serio el tema, es así de, digamos, este Frankenstein que están armando, mirá, hay gente que ha propuesto municipalizar a la policía y ahora está proponiendo que los agentes de policía que sacaron, en menos de un año dicen 10.000 policías en la calle, están proponiendo que no usen armas fuera de horario de servicio. O sea, hay una situación hasta histérica, diría, de no conocer, de lleno, no estar convencido de lo que se hace. Se hacen cuestiones, digamos, para declamar y pretender con esto dejar a la gente conforme, coyunturalmente, pero después las consecuencias se vuelven en contra y son mucho, mucho más dramáticas de lo que uno puede esperar. Hay ejemplos, repito esto, hay ejemplos en Latinoamérica de qué es lo que ha pasado con las policías municipales. Como han terminado teniendo un patrón, el dueño del municipio, en el Corrugano Bunarense tenemos intendentes que llevan generaciones a cargos, son hijos de y sobrinos de, digamos, de familias, de gente que es dedicada a la política y al negocio político. Entonces, pensar que no van a, que la utilización de lleno del sistema policial en función de su voluntad pingüe, más allá de la voluntad, digamos, bien direccionada en cuanto a hacer y a gestionar para la ciudadanía, digamos, es ser sumamente ingenuo. Yo la verdad que, este, no es que mi discurso sea un discurso pesimista, yo quiero ser bien realista, porque creo realmente y efectivamente que hay una oportunidad de mejorar la seguridad, una oportunidad que no está muy lejana. Basta con una firme voluntad, ¿sí?, y una férrea conducción, dando el ejemplo y valiéndose de un montón de mecanismos y un montón de personas que integran las fuerzas que son muy, muy valiosas. Profesionalmente, profesionalmente, la Argentina tiene fuerzas, tiene entre sus fuerzas de seguridad gente al mejor nivel, realmente, gente al mejor nivel, pero a la hora de plasmarse, a la hora de efectivizarse la acción policial, la acción de seguridad, la verdad que se desvirtúa todo, porque el funcionario de turno, el poder político, la balanza, la inclinan para un lado o para el otro y se saca de foco a la cuestión criminal. Mire, yo tengo acceso a algunos reportes globales en materia de crimen organizado, estos reportes globales en materia de crimen organizado hablan de todo, de las grandes, de las yakuza japonesas, por ejemplo, o de cualquier otra mafia que vaya internacionalmente actuando, y en la parte que se habla de Argentina se informa respecto de las acusaciones que hay entre los políticos sobre el involucramiento con el narcotráfico, o sea, somos un papelón, somos una vergüenza, más allá de que si esto es efectivamente así o no. Ya solamente el hecho de estar en las noticias internacionales o en la información, porque esto no son noticias, es información, de gente que se dedica a combatir el crimen organizado de manera internacional, nuestros políticos son realmente un papelón, un mamarracho. Te recuerdo que estamos hablando con Carlos Argentino López, especialista en seguridad y director de Belors Group Argentina, hablando justamente muy de fondo con este tema de la seguridad. Hace muy poco pasó por el país algún exfuncionario, no recuerdo el nombre, del gobierno mexicano encargado en temas vinculados con la prevención y el combate, más que nada al narcotráfico, y no me acuerdo si en un diario que leí, no sé si Perfil o alguno de estos, hablaba de una extensión del problema del narcotráfico, incluso llegando con cierta facilidad a nuestro país y ya instalándose como un problema verdadero, y este hombre marcaba y ponía algunos reparos. ¿Estamos en una situación crítica? Sí, claro, claramente. Estamos en una situación de evolución del negocio, o sea, para el narcotráfico, la Argentina es un mercado, un lugar interesante donde desarrollarse, no solamente porque hoy el consumo que a nivel global puede resultar un mercado pequeño en cuanto a lo que es el consumo global de drogas, la Argentina tiene otras características interesantes desde el punto de vista de las ventajas que se presenta criminal porque tiene un sistema de seguridad que es deficitario, por todo esto que estamos hablando también, tiene un alto nivel de corrupción en los funcionarios públicos, en el sector encargado de controlar y de regular las cuestiones, las normas de convivencia, entonces, y la extensión territorial, la situación relativa geopolítica de la República Argentina también es favorable para ejercer el comercio ilegal, de alguna manera, las fronteras torosas, digamos, hay un montón de características que facilitan o que se presentan como una ventaja para el desarrollo del narcotráfico. Lo que sí, esto se va dando a la manera argentina, no es decir, Argentina, si nosotros vemos México-Colombia como modelos de, o como ejemplos, Argentina no va a ser reflejo de este tipo de sociedades, ¿sí? El crimen se va dando de acuerdo a la característica también social y la característica antropológica, por decirlo de alguna manera, del lugar donde se da, donde se plasma. Alguien me dijo que los narcotraficantes que vienen y que se instalan en algunos lados, sobre todo del norte, lo que buscan justamente es pasar por desapercibido, porque están buscando el negocio justamente, no sé si es así. Y bueno, la Argentina es un lugar donde uno fácilmente puede pasar desapercibido, donde hay una, esto que hablé de la falta de controles y donde también la tolerancia a determinadas cuestiones y parte de la misma crisis de valores que venimos viviendo hace bastantes años en la República Argentina, también son un factor que facilitan a un criminal, cualquiera sea su origen, enmascararse dentro de la población. Por supuesto que sí. Está bien. Hoy a la mañana, leyendo algunos diarios del mundo, decían, uno de ellos, capturan a un pez gordo del narcotráfico peruano, Gerald Oropesa, líder de la Organización Internacional para el Acopio y Exportación de la Cocaína en Europa, Centroamérica y México. Y bueno, me lleva a otra pregunta, que hablamos en una de las últimas notas. ¿Qué pasó, qué está pasando con el tema del Chapo Guzmán? Y el Chapo Guzmán es, digamos, el emblema de la corrupción estructural, ¿no? Porque el Chapo, digamos, muchas de las cosas que pudo hacer, las pudo hacer en una sociedad donde todo se compra, todo se compra y fácilmente. Y por otra parte, digamos, hay una cuestión también que excede, por ahí, el análisis que uno puede hacer abiertamente, que tiene que ver con la dinámica de los carteles y cómo estos se van acomodando en la medida que aparece un jugador o sale de la cancha otro. Esto es muy dinámico. Han aparecido otros anticuerpos, otras exiciones del cartel de Sinaloa, por ejemplo. Ha aparecido un grupo importante para tener en cuenta que va a dar que hablar, que se llama Jalisco Nueva Generación. Jalisco Nueva Generación ya ha cometido algún acto de suma violencia, se han derribado un helicóptero con lanzacohetes, digamos, son cuestiones que se van, digo, la dinámica va acomodando a los actores de acuerdo a cómo se van manejando sus intereses. El Chapo Guzmán estaba perdiendo, de alguna forma, tal vez, algún tipo de protagonismo, más allá de poder haber manejado desde la cárcel algunas cuestiones, su presencia efectiva, digamos, debido a su característica de liderazgo y ascendiente entre sus secuaces, hacía que sea necesario que el Chapo esté cerca de ellos. Así que este es un partido que se está jugando todavía. Por un lado, la espectacularidad de la fuga, por un lado, la opinión pública internacional, viendo esto como si fuese una especie de película de acción, de aventura, y por otro lado, el reacomodamiento del tema del juego Macá. La finanza, la economía, los roles que van jugando, no nos olvidemos que también hay una parte de acción social, si se quiere llamar, de alguna manera, una distorsión de lo que es la acción social por parte de los carteles en ciertos sectores de México, donde ellos aparecen como una especie de Robin Hood modernos que pretenden lograr consenso en la sociedad. Todo esto también a raíz de la necesidad de enmascararse, ¿no? Enmascararse y esconderse dentro de la población. Pero bueno, hay un esfuerzo muy grande que por lo menos lo están dejando traslucir, ¿no? Algunos servicios secretos de Estados Unidos y de México, pero efectivamente, ¿hay algún nivel de certidumbres o de dónde puede estar? ¿Está en el territorio mexicano? ¿Hay alguna idea? ¿Se sabe algo de dónde podría estar? ¿O directamente está perdida la cosa? No, no, hay como hipótesis. Hay dos o tres hipótesis interesantes que pueden resultar bastante aceptables. Pero bueno, la verdad que esto tiene un nivel de anometismo por los intereses que representa. Entonces, de estas dos o tres hipótesis, alguna te voy a decir en general lo que me ocurre que puedo llegar a expresar. Alguna habla de una especie de maniobra para que exista una suerte de trazado de acciones criminales relacionadas con el TAPU y sus intereses y sus contactos y demás. Otra habla de, bueno, de un arreglo, una negociación directa con el más alto nivel. Porque, digamos, también es cierto que no se puede erradicar de golpe todo este problema y es necesario alguna suerte de equilibrio o de buscar alguna suerte de equilibrio entre los carteles también y el sector político-gobernante. Es un tema bastante complejo, interesante, por cierto, y que demanda un grado de profundidad y un nivel de manejo de medios importante, que nosotros estamos bastante lejos de eso. Bueno, como siempre, Carlos Argentino López, asesor en seguridad, siempre muy gentil en atendernos. Para la próxima entrevista, que lo voy a llamar dentro de muy poquito, si usted me lo permite, me gustaría hablar, ahora no lo hacemos por falta de tiempo, pero de sindicalización de la policía, que es otro tema que también preocupa y que dos o tres sale y se empieza a discutir sobre eso. Me gustaría conocer también su opinión. Pero bueno, lamentablemente ahora nos quedamos sin tiempo. Bueno, muchas gracias por llamar y, bueno, a sus órdenes, cuando gusten. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muy bien. Carlos Argentino López es director de Veloz Group Argentina. Es un estudioso en los temas de disciplina.